Luego de un compromiso entre los vendedores de lujos para carros y demás comerciantes del sector del Porvenir, el gobierno de la ciudad ve con beneplácito que la movilidad ha mejorado. Hemos visto una mejoría en la movilidad vehicular y sobre todo el respeto a los andenes, que es lo que más estamos buscando en todos los sectores de Villavicencio. En cuanto al proceso con los vendedores informales del centro de la ciudad, se espera un desembolso por parte de la empresa Pacific Rubiales para la construcción de las casetas. En ese orden de ideas aspiramos en unos 15 días estar empezando a entregar las primeras casetas en puntos definitivos para los vendedores. Este proceso debe darse pues una acción de cumplimiento, obliga a la alcaldía a despejar las calles del centro de Villavicencio.